Me viva la misma mano de ustedes y los 20 años de este aniversario del techo gigante 20 años, aquí por primera vez llegaron los patas, papá, los patas, los patas, los patas 20 años, aquí por primera vez llegaron los patas, papá, los patas, los patas, los patas 20 años, aquí por primera vez llegaron los patas, nuevamente de la fiesta, acción medalha 20 años, aquí por primera vez llegaron los patas, avengers 17 años, aquí por primera vez si hay un patas, vamos a tener un patas, vamos a tener un patas ¡Ahí está la pera basada arriba! ¡La manita de arriba! ¡Viva! ¡Obé, obé, que me seamos, obé! ¡Obé, que estamos de queja! ¡Y en los paros a ti a ellos! ¡Y en el puntito de sanatorio! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Gracias!